Se llevaron a cabo cinco allanamientos relacionados con hechos de robo en zona rural. Uno de ellos arrojó resultados positivos, pudiendo secuestrarse una gran cantidad de elementos relacionados con los botines de los mencionados ilícitos ocurridos en estos últimos meses. Los procedimientos terminaron con un detenido. Nosotros hace unos días atrás sufrimos un par de hechos en la zona rural, donde a dos personas de acá del pueblo le habían sustraído una serie de elementos, más precisamente dos carros con cereal y un pistón neumático en uno de los hechos, y en el otro hecho habían robado un carro para 10 toneladas y un carro para 3.000 litros de combustible. A raíz de tareas investigativas que se realizaron, se logró determinar de que una persona oriunda de la ciudad de Carcañá no sería ajeno a la comisión de los hechos que le menciono. A raíz de eso se hizo un trabajo investigativo donde se pudo determinar los lugares donde él frecuentaba y se realizaron ayer, en la tarde de ayer, cinco allanamientos en la localidad de Carcañá. Se trabajó en conjunto con personal de la unidad regional y la dirección de los Puma, y bueno, personal de acá de la comisaría Quinta. En uno de los allanamientos, en uno de los galpones, porque lo que se allanaron fueron campos, y galpones y una vivienda. En uno de los galpones fue donde tuvimos el hallazgo de varios elementos sustraídos en los últimos tiempos en la zona. Todos hechos rurales. Los elementos que recuperamos, que ahí se observaron sustraídos, eran un hecho de la zona rural de Cañá de Gómez, de una persona ahí de Cañá de Gómez, donde se secuestró, cubiertas y todo lo que tiene que ver con una monotolva que la habían desarmado, porque habían tumbado cuando quisieron llevársela ahí, le habían desarmado todos los ejes, las cubiertas, los elásticos. Bueno, todos esos elementos se logró recuperar. Después del hecho nuestro acá de la zona rural, de uno de los hechos, habían sustraído un tanque de combustible, el cual tenía una bomba eléctrica. En el lugar estaba la bomba eléctrica, la cual se logró secuestrar, y después todos los elementos también ejes y cubiertas y gomas y llantas de un carro que había sido sustraído acá en la zona rural de Correa, que encima tenía un tanque de agua, el cual también fue recuperado, el tanque de agua de 3.000 litros. Después un tractor de cortar césped, que fue sustraído a mitad del año pasado en la localidad de Totoras, en la zona rural de Totoras, y un carro, Playo, que fue sustraído también hace aproximadamente un año en la ciudad de Galvez. Por orden, por disposición del juez Álvaro Campos, se procedió a secuestrar todos los elementos para el posterior reconocimiento y entrega a las víctimas. Esta persona, la persona imputada, es una persona mayor de edad, de 31 años, oriunda ahí de la ciudad de Carcaraña, el cual fue detenido y alojado en la alcaldía de Caneada de Gómez a disposición de la fiscalía interviniente. Pablo, entiendo que hasta ahora es un solo implicado en estos hechos. De momento, sí, porque las tareas investigativas se continúan. Obviamente la fiscalía hará su trabajo en cuanto a esta persona y veremos qué otras medidas arrojan. Sí, sí, nosotros no pretendemos que usted diga nada de lo que sigan las actuaciones, porque obviamente son cuestiones que tienen que quedar en reserva. Le puedo preguntar si este implicado, oriundo de Carcaraña, me dice, 31 años, tiene algún tipo de antecedente, es conocido el personal policial o algo por el estilo. Mire, sí, tiene antecedentes por hecho similar. De hace unos años atrás, tiene una causa también por robo de animales en la zona rural. No, conocido no, todo se llega a través de la investigación y donde pudimos determinar que esta persona no era ajeno a la comisión de los hechos. Lo bueno, destaco esto, de que tuvimos la suerte de encontrar todas esas cosas dentro del galpón, porque, como usted, yo le relaté, ahí pertenecen a cinco hechos distintos de distintos lugares. O sea, da la pauta de que esta persona tenía conexión con todos los hechos que hemos tenido en la zona rural en los últimos tiempos. Está bien, para repasar y finalizar, así usted sigue trabajando, Pablo, fueron cinco los allanamientos, ¿verdad? Cinco, sí, cinco allanamientos. ¿En todos hubo resultados positivos? ¿En los cinco lugares usted describió un montón de elementos que se secuestraron? No. No. No, no, el resultado positivo es en un solo local, en uno de los galpones. En el resto no había ningún elemento que interesara. Bueno, bueno, le agradezco, descartamos que la persona ahora está detenida, el implicado. Sí, sí, está detenido, alojado en la unidad regional 10, a la estera de la audiencia imputativa. Correcto. Bueno, que ya ahí depende de Fiscalía Regional de Cañada y Gómez. Sí, sí, por supuesto, todos los otros ya no dependen de usted. Le agradecemos enormemente, aunque sea este detalle, de estos allanamientos, donde tuvieron un resultado positivo, con bastante, por lo que usted escribió y lo que tenemos como información, se encontró muchísimo elementos. Sí, sí, la verdad que sí. Nos encontramos con la sorpresa de que había mucho más de lo que nosotros buscábamos.